Bueno, vamos a revisar ahora algunas preguntas que nos van a ayudar a aclarar los contenidos vertidos. Vemos la pregunta 1. Dice, María después de varios años decide llamar a la casa de su comadre. Se queda sorprendida cuando el que le contesta el teléfono es su hijo de aproximadamente 17 años con una voz gruesa y grave. El cambio en el tono de voz del adolescente obedece a su experiencia, su repetición, su maduración, su percepción o su aprendizaje. El cambio en el tono de voz del adolescente es un cambio que se produce espontáneamente. No es porque haya practicado más, no es porque haya heredado algo, sino es producto de la maduración. Esto es, es una evolución espontánea para la cual ya viene programado. Entonces diríamos que la respuesta correcta es la marcada con la letra C. Veamos esta pregunta. Marta es una estudiante de psicología que realiza una investigación sobre los cambios físicos y psicológicos en la adolescencia. En ella está realizando un estudio dentro de la rama de la psicología denominada, a ver, revisemos, ella está trabajando los cambios físicos y psicológicos en la adolescencia. Entonces ella está trabajando dentro del área que en psicología se denomina psicología del desarrollo. Veamos esta pregunta ahora. Mientras Mariela le hablaba a su bebé no nato de 5 meses, un bebé que todavía tiene dentro de su útero, está gestando, la ecografía mostraba un incremento del ritmo cardíaco y la actividad neuronal. Estos cambios son la evidencia de un desarrollo del feto en la dimensión, queremos saber si es un cambio en la dimensión física, en la dimensión cognitiva o en la dimensión psicosocial. Nos está diciendo que Mariela, la mamá, le habla a su bebé que todavía no ha nacido y el ecógrafo le va diciendo, escuche cómo su ritmo cardíaco aumenta, su corazoncito está latiendo más rápido y hay mayor cantidad de actividad neuronal. Esto implica un grado de comunicación y por lo tanto podríamos decir que nos muestra también el desarrollo del feto a nivel psicosocial. Todo lo que tiene que ver con comunicación está referida a la dimensión psicosocial del desarrollo del individuo. Veamos ahora esta pregunta. Rosita y Pedro se sienten felices porque han notado que cada vez que colocan su dedo en la palma de la mano de su bebé, nacido hace dos meses, este, el bebito, cierra la mano y la presiona. Al respecto, ¿qué podríamos afirmar? A ver, revisamos nuevamente el enunciado y vemos que es un bebé que ha nacido hace dos meses. O sea, es un bebito de dos meses. La mamá o el papá colocan su dedo sobre su mano y el niño cierra fuerte. ¿Qué podemos afirmar? ¿Qué es una demostración del cariño del bebé? Lastimosamente no podríamos todavía hablar de afecto. De esa manera el niño se siente seguro, tampoco, porque no estamos todavía hablando de un niño con ese tipo de emociones. ¿Es un reflejo, una respuesta automática? Sí. Eso se llama reflejo de aprehensión o de Darwin. Al ponerle la mano, un dedo, un objeto de la palma de la mano, lo va a cerrar como forma de reaccionar automática. Entonces la respuesta en este caso sería el marcado con la letra C. Veamos esta otra pregunta. Dice, la mamá de Adela narra. Es increíble cómo progresa mi hija. El otro día me contó que en el campamento que tuvieron en el colegio, ella encontró el tesoro escondido utilizando un mapa. Al escucharla podemos afirmar lo siguiente. Bien, analicemos las respuestas. A dice, es una niña con mucha suerte y debe saber aprovecharla. Si estamos hablando de desarrollo, entonces la suerte no estaría dándonos explicación de nada. B. Ha logrado un nivel de pensamiento operacional concreto. Revisemos las características del pensamiento operacional concreto. El niño es capaz de utilizar su razonamiento lógico a partir de situaciones concretas y en situaciones concretas. En este caso la situación concreta es el mapa y es capaz de seguir las líneas que les está señalando. Entonces la respuesta correcta sería la letra B. Analicemos esta otra pregunta. Dice, Coqui observa cómo su mamá vierte la limonada que hay en la jarra en cuatro vasos. Agarra la jarra y lo sirve en cuatro vasos. Y contento le dice a su madre, mira mami, ahora tenemos más limonada. Del relato podemos inferir que A. El niño es muy observador y optimista. No. Su inteligencia es operacional, abstracta. Es un tipo de inteligencia que todavía no hemos mencionado y que no se refiere exactamente a eso. C. ¿Esto es un buen ejemplo del juego simbólico? No, porque el niño no está utilizando símbolos para armar historias. D. ¿Cocky posee un pensamiento preoperacional? Sí, porque una de las características del pensamiento operacional es que es sincrético. Y recordemos que sincrético significa que se guía por las apariencias, no analiza. Las apariencias son su dirección. Y en este caso, como él ve que la limonada está en más recipientes, asume que la limonada aumentó y ahora tienen más limonada. Entonces, la respuesta correcta sería la marcada con la letra D. Bien, espero haberles aclarado el tema y que ya no queden dudas como para que puedan todos ustedes dominar esta parte del tema. De desarrollo humano. Hasta pronto.